Hemos arrancado esta Yamaha Pazer 600 Volvemos a observar que el sonido del motor es bueno Tanto en la parte inferior como en la parte superior Volvemos a observar que el tubo de escape no suelta humo blanco Lo que quiere decir que no tiene consumos Por lo tanto aconsejamos el uso de este motor